Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 2 del DLC Problemas Familiares Vamos a salvar a Gordon ya Por aquí Vale, según el porcentaje de lo que hemos completado del DLC Pone que hemos completado un 90% Lo cual, habiendo jugado solo una hora Me parece que la DLC es una puta mierda Porque es muy corto Y lo de los hackeos, tampoco es gran cosa ¿Qué cojones? Exacto Y lo de los hackeos de la carpa principal Vale Vale Tío, ¿quieres cogerte o qué? ¿Eres retrasa mental o qué? ¿Qué pasa contigo? A ver, hija de mi vida A ver, yo salto, ¿no? Y sí, hacia ahí Es que si no sale puntero ni nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Si quieres te coges algo Soperra A ver Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hackear esto De forma que esto esté así Para poder rebotar Sobre ello Es la única opción viable Que veo, vale Es que es una mierda O sea, lo mires como lo mires Es una mierda O sea, este paso es una mierda A ver Es que no, tío Es que hace mal los enganches Hace mal todo Tío, pero si es que no se coge ¿Cómo mierdas paso? Hijos de puta A ver, ¿cómo? No, tío Es que no hay derecho Tío, ¿quién se le ocurrió esta mierda? Vamos a ver ¿Qué pasa? Tío, tío Es que no hay nada Donde agarrarse Yo flipo con este nivel de mierda A ver, como avanzas, como pasas Lo tengo que mirar en internet, de verdad De verdad tengo que mirarlo en internet Para saber como pasar esta puta mierda Es que yo flipo, yo flipo O sea, y encima he pagado para esta mierda ¿Sabes? Es como... Absurdo, tío Absurdo Absurdo Que tenga que buscarlo en internet Para saber como proseguir Es que es absurdo, tío Es absurdo Pagas para esta mierda Que ya ves, es un DLC de una hora y algo ¿Sabes? Y lo más penoso Es que es el más largo de todos ¿Sabes? ¿Te ayudas? A ver, porque igual Igual es que soy yo que no piensa bien Ah, vale, amigo Ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Como es una DLC de una hora Donde no me han explicado Cómo usar todas las herramientas que tengo Pues pasa lo que pasa Vale, ¿qué hay que hacer? Es sencillo Simplemente tenéis que ir O sea, os matáis Y hacemos El abajo Os ponéis la tirolina esta El lanzacabos Y dale Y dale Uau, te voy a dar una hostia Te doy una hostia Te doy una hostia Tengo mis métodos Bienvenidos a la gran fiesta del Joker El plato fuerte de esta velada se titula Las gloriosas muertes de los anturrones encapuchados Pasen y vean Disfrútenlo ¡Oh, sí! ¡Toma, perra! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Seguro que esto te gusta, ¿eh, perra? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso tiene que doler, puto! ¡Dale duro, papi! ¡Toma, toma y toma! ¡Dale! ¡Dale duro, papi! ¡What? Se han rayado, pero mucho, ¿eh? ¡Toma! ¡Acabemos con esos payasos! ¡Toma! ¡Masácalo! ¿Esto te duele, perra? ¡Capullo! ¡Qué pollo! ¡Que te jodan, Joker! ¡Te vas a enterar, Joker! ¡Dale duro, papi! ¡Qué pollo! ¡Dale duro, papi! ¡Dale duro, papi! ¡Dale duro! me encanta es que es un puto amo el joker así que los robin trae eso el favor verdad ya lo sacaremos luego hizo daño a mi padre pedido apoyo aéreo y llamada a los guardacostas que arresten al joker tu padre ya está es lo que importa estáis bien sí comisario esta noche habéis salvado muchas vidas y la no sabe que es su hija no bad girl creo que no lo descubren en el arc and night pues este es el dlc más largo de todos los que tenéis para disfrutar del batman arc and night bird night season pass así que es decepcionante en general putada y canario no va por el capítulo 9 ya de mafia 3 bueno a ver qué iba a decir bueno en general puedo hacer un análisis profundo de lo que viene a ser el pack de misiones estas nuevas con personaje nuevo que para mí es una puta mierda no en general son misiones muy cortas con una o dos alas y alguna mecánica pero combate simple o hackeo aquí bueno esto es un poco más desarrollada con una historia más profunda pero nada una hora sabes o sea y luego pues te dejan en un mapa abierto o abierto no mucho tampoco donde te puedes pagar con los enemigos si quieres y te apetece y ya está vale y ya está no ofrece mucho o si seguro me enamoraré mucho qué qué la un v un vale pues bueno gente vamos a ir dejando el vídeo este aquí me quedan las misiones nuevas que nos han puesto de de la campaña principal y y eso lo grabaré en otro capítulo por separado vale, así que nada espero que os haya gustado el vídeo, no era gran cosa era sencillete y corto así que nada, darle a like, favoritos suscribiros y nos vemos pronto con más Batman Arkham pero casi que enseguida grabaremos la demo de Outlast 2 de hecho mira voy a hacerlo voy a hacer las misiones esas rápido y esto ya y ya me pondré con Mafia 3 que es lo que quiero grabar que me interesa ahora así que nada, hasta luego hasta luego y todavía es lo que quiero grabar